Las bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, estamos compartiendo con todas y todos ustedes, Horóscopo Capricornio 20 al 26 de marzo de 2017, Júpiter en Libra, amor pareja, expresado por los cielos, certificado por la carta de la fragilidad, dos de espada y el seis de oro, esto es un ocho de oro que ves en pantalla. Serán los cielos los que le expresarán a usted la información, y precisamente serán las cartas las que le certificarán palabra por palabra que le digan los cielos. Pero antes vamos a ver, vamos a conocer qué es eso de Júpiter en Libra, 20 al 26 de marzo de 2017, Júpiter en Libra. Como hombre tendrás la capacidad con tu mano izquierda de detener los ataques que realicen contra ti, representados en dragas que intenten detenerte, por lo cual simplemente te crecerás frente a los adversarios, y lograrás tomar a tu dama con tu brazo izquierdo para decirle cuánto la amas. Ella seguramente se sentirá complacida de contar con tu apoyo. Ahora sí, vamos con Capricornio, del 20 al 26 de marzo de 2017, Júpiter en Libra, amor pareja, certificado por la fragilidad, dos de espada y el ocho de oro que ves en pantalla. Así como aquellos que habiendo llegado a la cima de la montaña, simplemente deciden bajar juntos, abrazados dando vueltas hacia abajo por la montaña, así ustedes como pareja, podrán entender que la vida es pasajera y habiendo concretado su ahorro, en verdad entenderán que lo más importante es su felicidad. Y seguramente dispondrán de una buena parte de sus ahorros, para darse un viaje que sea una renovación en el amor. Para ustedes, lograrán entender que compartir un helado de crema con chocolate no tiene precio. Con lo cual simplemente decidirán ir a caminar a la orilla de un lago o puente, para observar todo el horizonte que tienen por delante, lo cual metafóricamente representará todo el futuro que les espera juntos. Así como aquellos que estando en la cocina, deciden cocinar una pizza juntos. Así ustedes como pareja lograrán asistir al supermercado, para tomar todos esos ingredientes, tales como la orina, salsa, jamón y queso, que les permiten la comodidad del hogar, disfrutar de una cocina casera. Y ahora podrán dividirse las actividades. Ella como mujer podrá encargarse de todo lo que tenga que ver con el horneado de la masa. Y tú como hombre podrás preparar algo más sutil, como batidos de chocolate, para que mientras se cocina la pizza, ambos puedan encontrarse en medio de la cocina, con un abrazo y beso, que los conlleve a unir sus ojos en brillo de estrella. Recuerda que podrán incorporar la música a la cocina, para que no, porque, para, ¿por qué no? Bailar también un rato. Cuando se dice, así como aquellos que habiendo llegado a la cima de la montaña, es esto, mira, llegaron a la cima de la torre y empezaron a descender juntos, empezaron a rogarse, abrazaron, empezaron a caer por la montaña. O sea, eso lo certifica la fragilidad, porque los ves a ellos dos cayendo ahí, descendiendo. Así como aquellos, los dos que ves en pantalla. Si habiendo llegado a la cima de la montaña, la montaña está representada por la carta de la fragilidad que ves en pantalla. Simplemente deciden bajar juntos, abrazados, dando vueltas hacia abajo por la montaña. Ellos están bajando juntos, como ves en pantalla, están dando vueltas, bajando juntos, como lo ves en la carta de la fragilidad, se lo certifica a usted. Así ustedes como pareja, cual pareja, los dos que ves en pantalla, descendiendo. Podrán entender que la vida es pasajera, y habiendo concretado sus ahorros, en verdad entenderán que lo más importante es su felicidad, sus ahorros representados aquí, nada más y nada menos, que por esto es un ocho de oro que ves en pantalla. Y seguramente dispondrán de una buena parte de sus ahorros, los ahorros están ahí en el ocho de oro que ves en pantalla. Para darse un viaje, que sea una renovación, el amor para ustedes. Lograrán entender que compartir un helado de crema con chocolate no tiene precio, por lo cual simplemente decidirán ir a caminar a la orilla de un lago o puente para observar todo el horizonte que tienen por delante. Lo cual metafóricamente representará todo el futuro que les espera junto. Futuro que les espera junto representado en el ocho de oro que ves en pantalla. Así como aquellos que estando en la cocina, allí puedes ver prácticamente la mesa representada en el ocho de oro. Deciden cocinar una pizza junto, así ustedes como pareja lograrán asistir al supermercado para tomar todos esos ingredientes tales como la harina, salsa, jamón y queso, que les permiten la comodidad del hogar disfrutar de una cocina casera. Eso está representado por el ocho de oro que ves en pantalla. Podrán dividirse las actividades, ella como mujer podrá encargarse de todo lo que tenga que ver con el horneado de la masa. Esa división de las actividades viene representada por la dualidad del dos de espada. Y tú como hombre podrás preparar algo más sutil, como batidos de chocolate, para que mientras se cocina la pizza, ambos puedan encontrarse en medio de la cocina con un abrazo y beso que los conlleve unir sus ojos en brillo de estrella. Recuerda que podrán incorporar la música a la cocina para, ¿por qué no? Bailar también un rato. Ese baile lo trae nada más y nada menos que el dos de espada que ves en pantalla. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por la carta de la fragilidad en el amor pareja, el ocho de oro...